Bueno, comentarle que este domingo 13 vamos a realizar la trilla en Santana que es un encuentro de trilleros, son gente que le gusta la moto y recorrer sobre todo los senderos turísticos del pueblo. Para ello tenemos distintos lugares que van a recorrer las motos que es a partir de las reducciones hasta la cruz, de la cruz ir por los arroyos hasta el río Paraná, donde nosotros tenemos la playita, la playita que se está preparando también para recibir a los turistas y a los motoqueros. En este encuentro sobre todo, por ahí lo que tenemos que destacar es desde el primero hasta el segundo que fue el año pasado ha incrementado impresionantemente. El primer encuentro fue de 150 personas, el segundo fue de 400 y bueno, ahora estamos esperando entre 600 a 700 participantes, más las familias, así que va a haber movimiento en Santana. ¿Y esto cómo incentiva o cómo contribuye a la economía de Santana? Vemos que es una de las principales actividades dentro de la localidad. Y el desarrollo económico es lo más importante. Yo creo que estas cosas que vamos realizando en conjunto con distintos actores del pueblo va generando una economía. Por ahí vienen, compran los supermercados, se albergan en el hotel. Por ahí Santana tiene la particularidad que estar en el centro le permite a muchos participantes, casi más del 50% que son de posada overall, llegar en el mismo día. Pero hay algunos que están viniendo de Brasil, de Corrientes, ellos sí. Ya tenemos las plazas del hotel que están reservadas, así que estamos muy contentos por eso. Por eso estas fiestas reactivan la economía nuestra. Gracias.